muy buenos días familia de nuevo qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital angela portero se ha pronunciado sobre el famoso caso de marta riesgo y su despido como reportera y creo bajo mi punto de vista que lo ha hecho de una manera pues muy coherente no ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho exactamente pero la verdad sea dicha creo que le da una lección a marta riesgo porque hay ciertas cosas que no se pueden hacer o no se deberían hacer y menos en una televisión donde sabes que está expuesta al público que te van a medir cada cosa que haga y más cuando eres la novia de antono david flores que sabe marta riesgo perfectamente que la fábrica de la tele todo lo que ande alrededor de antono david flores pues son enemigos suyos como le como le está pasando a marta riesgo todo se ha dicho no y dice ángela portero ángela portero se pronuncia sobre la situación de marta riesgo creo que se ha equivocado porque ya ha tenido varios toques por parte de la productora de ese detalle yo no lo sabía perdonar mi ignorancia pero yo ese detalle no lo sabía dice ángela portero confiesa estar negativamente sorprendida por ambas partes involucradas en el altercado la periodista señala que marta tenía todo el derecho a continuar con su entrevista a ortega cano y a gloria camila pero generalmente cuando un programa entra en directo el resto del reportero suelen darles el puesto es un código no escrito de alguna manera se suele tener esa diferencia aclara portero pero ángela sí matiza que la situación tampoco daba para eso pues gloria camila no iba a dejar que su padre hablara con sálvame y además está la relación ya familiar que tiene marta con el torero y su hija yo creo que todos eran conscientes de que cristina porta iba a tener muy pocas opciones algunos compañeros de portero le comentaron que la escena fue un bochorno pues hasta tuvieron que intervenir y separarlas yo sí que creo que marta perdió las formas yo creo que lo que le pasa es que que entra en brote tiene un tipo de carácter que no llega a medir su reacción no tiene autocontrol no mide las consecuencias de lo que dice yo creo que hay marta se equivocó porque ella ya lo sabe ella ya ha tenido varios toques por partes de la productora y no hace falta que le den toques tú cuando trabajas para una productora o una cadena sabes que límites y no puedes sobrepasar tú sabes que no tienes que buscar una guerra con otras productoras entonces no viene a cuento que tú en un directo lies y diga las cosas que dijo y encima nombres a personas de la cúpula más alta declaró portero ángela asegura que salva me cortó el directo cuando las cosas iban a mayores porque si no no hubieran cortado porque les convenía el salseo por temas de audiencia no entiendo por qué tanto revuelo si les conviene que los personajes del corazón se peleen pero ángela portero lo corrige y señala que una cosa es que ortega cano se pelee con un reportero y otra muy diferente que dos reporteras que van representando a dos productoras de la misma cadena se enfrenten en un evento y les saquen los trapos sucios a sus respectivas productoras y estoy convencida de que marta era consciente y que si sobrepasaba ciertos límites iba a haber consecuencia porque no es la primera vez sentenció portero yo voy a decir mi opinión vamos a ver vamos a decir la cosa con un poco de coherencia no si marta riesgo no trabajara en mediaset evidentemente no no pasaría nada tú puedes sacar los trapos sucios de quien quieras no nos olvidemos que da igual aunque sea la una productora único y la otra la fábrica de la tele al final están todos en la misma cadena entonces claro si tú te pones a sacar los trapos sucios en pleno de un directo es normal que esto va a tener consecuencias cuando uno tiene un puesto de trabajo hay ciertos límites que tú tienes que saber si quieres con tu puesto de trabajo conservarlo hay ciertos límites que no se pueden pasar bajo ningún concepto que creo bajo mi punto de vista que que todos yo también me alegro de que marta riesgo haya sacado los trapos sucios de la fábrica de la tele claro que sí me alegro pero evidentemente luego esto a ella a nivel personal le ha afectado le ha afectado hasta tal punto que como reportera olvídate ya ya no vaya a volver a ver a marta riesgo a no ser a no ser que como estas personas lo que le importa es la audiencia en un futuro le propongan un de luz que tampoco me extrañaría a la otra cosa es que marta riesgo acepte o no acepte que no creo porque con el machaque mediático que le han hecho vamos ya lo que faltaba ve a marta riesgo sentada en un de luz yo esta es mi humilde opinión creo que marta riesgo se equivocó que hizo algo que muchos estamos de acuerdo sacar los trapos sucios de la fábrica de la tele sí pero esto a nivel personal a ella no le conviene para nada y de hecho pues ha tenido sus consecuencias dejadme vuestros comentarios que opináis sobre lo que ha dicho Ángela Portero y nos vemos en próximos vídeos gracias Gracias por ver el video.